Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Hola, Dios les bendiga a todos y todas. Agradecida por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de todas las personas que conocemos. Muy agradecida de Dios, porque Dios lo que dijo que iba a hacer, lo ha hecho y lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios de una manera muy especial por este día. Este es su canal Excelencia Cristiana Televisión. Una plataforma que Dios ha levantado en este tiempo para bendecir, para ayudar, para fortalecernos. Es una gran bendición formar parte de Excelencia Cristiana Televisión. Les recomendamos que si todavía no forma parte de esta plataforma, que por favor se suscriban. Suscríbanse haciendo clic en la campanita o simplemente dándole a la palabra que está ahí a suscribirse. También denle like, denle like, porque eso nos ayuda a seguir con más fe, predicando este evangelio eterno, compartiendo la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Eso se cumple de manera exagerada con esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Llevamos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cada momento usted se puede dar cuenta que se están subiendo nuevos mensajes, nuevos videos para que las personas sean edificadas y Dios le hable a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, según como él lo ha propuesto. Agradecemos a Dios por su fiel sintonía. Muchísimas gracias. Yo soy su hermana y amiga Marlene Reyes y estoy aquí para compartir hoy con cada uno de ustedes una palabra muy especial. Miren, vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a compartir una palabra que el Señor me ministró en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 4, el verso 8. Usted conoce esa historia. Son historias que no son ni siquiera muy rebuscadas porque están en la Biblia y todos tenemos acceso a ellas. Es una historia que Dios me ministró y me sigue ministrando en ella porque sigo trabajando esta prédica, sigo trabajando este mensaje. Y yo sé que Dios va a ministrar su vida con ella porque lo está haciendo conmigo. Amén. Yo quiero compartir con ustedes el tema Soy como un águila. Soy como una águila. Usted sabe que hay muchos, varios tipos de águilas. Estados Unidos en su insignia, en su bandera, su escudo, tiene una águila. Y no porque Estados Unidos la tenga, sino que hay otros tipos de águila porque creo que la águila de Estados Unidos es la que tiene como una cosita blanca, la cabecita blanca, hay otra águila que son exageradamente como como imponente, elegante. Esas águilas que se imponen en ese cielo, en ese espacio que Dios le dio para que vuelen. Esas elegantes, aves, majestuosas. Te estoy diciendo, soy como el águila. Diga conmigo esa palabra, soy como el águila. Y quiero compartirlo hoy porque lo puedo compartir tranquila aquí. Y quizás en otro momento tengamos que conversar sobre este tema. ¿Por qué? Porque todavía no lo he terminado en concreto como Dios ha puesto que lo termine. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 4, verso 8, les decía. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y aconteció también un día, pasaba Eliseo por Zunén. Y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan. O sea, que se parara en su casa a comer. Y cuando por allá pasaba, siempre que él iba a Zunén, que pasaba por esa ciudad, él pasaba por la casa de esta mujer a comer pan. Les dije que nuestro tema hoy es que soy como águila. Dice el verso 9, y ella dijo a su marido. He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Para mí esta mujer era una profeta. O tenía don de ciencia. Amén. Este hombre es varón de Dios. Todavía él no había hecho ningún milagro a esa señora. Todavía. La Biblia no registra que él había hecho algún milagro ahí en Zunén, en esa ciudad. Lo único que esa mujer tuvo como la sensibilidad de ser, de esa parte de ser femenino. Usted sabe que los hombres son fuerza. Las mujeres somos emoción. Esa sensibilidad que caracteriza a la mujer hizo que ella viera quién era este hombre. Por eso es que le digo, ella tenía don de discernimiento, don de ciencia, o era una profeta. Porque ella lo único que hacía era que observaba a ese hombre. La Biblia habla que esta era una mujer principal. Esta no era una mujer de la que anda perdiendo tiempo, de la que está haciendo esquina para que el día se acabe. No, ella era una mujer principal. Era una mujer influyente de esa sociedad. De ese lugar, ella era influyente. O sea, esa era una de las mujeres que cuando ella hablaba, la escuchaba. Entonces, ella, ella notó que ese hombre siempre pasaba por Zunén. Visitaba Zunén. A ella nadie le dijo que Eliseo era un profeta. A ella nadie le había hablado cosas con las que Dios había usado antes a Eliseo. A ella nadie le había dicho que en un momento, cuando él venía caminando. Después que tenía el manto de él en la mano, que le dio el río Jordán, volvió y se abrió. Que los muchachos se pusieron a bocearles, ¡eh, calvo, calvo! Que él clamó a Dios y Dios mandó oso y descuartizó a más de 40 muchachos jóvenes. A ella no le habían hablado de ese hombre nunca. A ella no le habían dicho nada de ese hombre. A ella no le habían dicho que ese hombre en un momento había hambre. Y llevaron un pan y él le dijo, coman pan. Y uno de los criados le dijo, pero señor, nada más son dos o tres panes. No me acuerdo cuántos panes eran. Y él le dijo, sílvele pan. Y comieron pan y sobró pan. A ella nunca nadie le había dicho. Nunca. Todas las cosas que había hecho Eliseo. Yo no sé si ella fue antes o después, cuando pasó lo de, lo de. Que él sanó el hombre de la lepra, que lo mandó al Jordán. Yo no sé si ella sabía eso. O déjenme decirle, ella no sabía nada de eso. Ella no sabía nada de eso. Ella lo que su instuición le dijo, ese hombre hay que protegerlo. Era una mujer de Dios, era una mujer de intimidad, era una mujer observadora. Yo le dije, somos como águila. Una mujer de Dios tiene que ser observadora. Gloria a Dios. Una mujer de Dios tiene que tener garras. Una mujer de Dios tiene que tener alas. Una mujer de Dios tiene que tener estrategias. ¿Qué me da cada una de esas cosas? Miren, me da la oración, la oración. Las garras. Con lo que yo me agarro. La oración, hermano. Con la oración es que yo tengo intimidad con Dios. Entonces, para yo desarrollar esas garras, para yo desarrollar las estrategias, para poder volar, para bajar, agarrar, volar y hacer todas las cosas que hace un águila. Yo tengo que tener una intimidad con Dios para que todas esas estrategias sean desarrolladas, sean implementadas en mi vida. Yo poder infundir en otro. Porque si yo no implemento cosas, si yo no tengo intimidad con Dios, si yo no vivo de rodilla delante de la presencia de Dios, mientras más de rodilla uno está en la presencia de Dios, más sensible se vuelve a la cosa de Dios. Y mientras más sensible yo me vuelvo a la cosa de Dios, yo soy más estratégica, yo voy a volar más alto, yo voy a hacer más cosas. Entonces, esta mujer, esta mujer, hermano, ella era una mujer muy observadora. Esta mujer, usted no ve como ella le dice a su marido, ese hombre siempre pasa por su nen. Yo no sé de qué familia es, yo no sé de dónde viene, pero lo invitaron a comer pan, lo hicieron que se parara a comer pan. Y cuando él se paró a comer pan, tuvieron que darle pan a su criado también, porque él no andaba solo. La Biblia no registra que él le profetizó nada de esa señora, ni siquiera le dijo yo soy profeta, nada de eso. Y él no andaba con un letrero en la frente. Ahora, esa mujer tenía una percepción que será un hombre de Dios. Por eso le dije al principio que esa mujer tenía que tener don de ciencia. Usted no ve que después ella le dice, ella le dice a su marido, es aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara. Ahora, usted está viendo, hermano, cuando usted está en intimidad con Dios, que Dios empieza a abrir sus sentidos. Salen las estrategias. Empiezan a salir las estrategias. Tú empiezas a volar alto. Hermano, mire, yo me puse a investigar sobre las águilas y vi algunos reportajes sobre las águilas. Y esa águila, esa ave tan imponente, esa ave se encumbra, está en lo alto, en lo alto. Esa ave tiene muchísima agilidad. El águila es el animal más rápido. Usted sabe que se habla del, del, de ese, de ese animal que corre rápido, que es un leopardo. Creo que el leopardo, que tiene pintas, es blanco, tiene pintas negras o es negro y tiene pintas. Creo que el leopardo. Y ese animal, según el reportaje que vi, dice, que corre a una velocidad en tierra 120 kilómetros por hora. Pero el águila en su vuelo, vuela a 300 y tantos kilómetros por hora. Oye, hermano. Yo le estoy diciendo, soy como un águila. Y ella se remonta a la montaña más alta y de ahí vuela. Y de esa altura, ella tiene la capacidad de ver su presa. O sea, que en, en pleno vuelo, ella va desarrollando y va haciendo estrategias para ella alcanzar lo que se propone alcanzar. Esta mujer, en su vuelo, empezó a desarrollar estrategias. Primero, visualizó el hombre de Dios. Segundo, ella dijo, vamos a hacerle una habitación con paredes. Acuérdese que en la cultura judía hacían casas grandes, ¿verdad? No le estoy hablando de tiendas, no de casas que ya ellos hacían con paredes, sea de paja, sea de madera. Y ellos hacían esa gran casa, entonces la dividían con grandes cortinajes. Y ahí vivía la familia, papá, mamá, los hijos, todo ahí vivía. Pero ella, en ese momento, ya le dice a su esposo, vamos a hacerle un cuarto a este hombre de Dios. Porque acuérdense que antes de eso ya lo dije, ella le dijo, para mí ese hombre es un hombre de Dios, valga la redundancia. O sea que esa mujer se encumbró y miró y dijo, vamos a trabajar con este hombre, ya este no va a ser cualquier persona que pasa. Este se va a quedar aquí, va a morar aquí y va a vivir aquí. Una mujer con mente de águila es una mujer enfocada. Es una mujer que no anda mirando a los lados lo que pasa, lo que dicen, porque no tiene tiempo de eso, está en su enfoque. Una mujer tipo águila, le digo cómo vive, de rodilla, porque de rodilla su vuelo es más alto. Mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios, de rodilla su vuelo es más alto y las estrategias son mejores desarrolladas. Un hombre o una mujer de rodilla, hay que temerle. ¿Se acuerdan un reino? Una presidenta dijo que ella le tenía más temor a un pueblo de rodilla que a un ejército completo. Aleluya. Entonces un águila vuela alto, desarrolla estrategia. Cuando yo soy un águila yo lo tengo todo. Porque es que cuando yo soy un águila yo vivo de rodilla, yo vivo en la presencia de Dios. Entonces el que tiene a Dios lo tiene todo. Esa mujer, usted ve lo que dice el verso 8, esa mujer era rica, esa mujer era importante, pero su vista no estaba puesta en las cosas materiales, su vista estaba puesta en las cosas de arriba. O si no, a ella no le hubiese dado tiempo de mirar a ese hombre que pasaba. Ese hombre que no pasaba vestido de ropa lujosa, ni con pomposidad, ni con la última moda, no. Ella miró a ese hombre con humildad que pasaba y ella lo invitó a su casa que coma. Mi alma adora a Dios. Ella ponía su mirada en las cosas de Dios. Ella ponía su mirada en las cosas de arriba. Ella ponía su mirada en las cosas de Dios. ¡Wow! Cuando una mujer vive de rodillas, cuando un hombre vive de rodillas, porque me estoy centrando mucho en las mujeres, pero estoy hablando del hombre y la mujer de Dios que vive de rodillas, porque al vivir de rodillas vuela alto. No tiene temores. No tiene temores. Como dijo el salmista en el Salmo 34. Que él se inclinó a buscar a Dios y Dios lo libró de todos sus temores. Entonces, un hombre, una mujer tipo águila no tienen temores. Porque para usted volar tan alto, para usted vivir encumbrado en la cima, para que sus pies estén sobre peña, no se puede tener temor. No se puede tener temor. Para que Dios enderece mis pasos, yo tengo que estar dispuesta a cambiar, a deshacer lo que yo era. O sea, yo debo estar dispuesta a desaprender cosas con las que yo me movía, con las que yo se supone enseñaba, caminaba, me manejaba. Hay cosas que no son fructíferas. Hay cosas que no nos hacen bien. Entonces, tenemos que desaprender esas cosas para volver a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Un hombre, una mujer águila, que se centra, que mira para dónde va, no escatima ningún esfuerzo. No tiene preocupación, hermano. Tiene la real paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque vive de rodillas. Vive en la presencia de Dios. Mientras más encumbrado te vea, mientras más alto vuele, es porque más tiempo estás de rodillas. Para volar alto, para tener ese vuelo tan eficaz y con tanta eficiencia, es porque estoy de rodillas. Estoy delante de la presencia de Dios. Y usted dirá, pero en ese vuelo, a esa águila, nada la perturba. Sí, las águilas en ese vuelo. Mire, aparecen esos pájaros que son negros. Que vuelan. Que se le ponen en la espalda al águila volando en pleno vuelo. No me acuerdo el nombre de esa ave ahora. Dame a ver si la nota. ¡Ah, los cuervos! ¡Ay, aleluya! Mientras ellas están en pleno vuelo, usted sabe qué hace el cuervo. Se le pone aquí en la nuca y empieza a darle picotazo al águila. Picotazo al águila. Porque no importa que yo esté buscando a Dios. No importa que yo viva de rodillas. No importa en qué esfera de mi vida me encuentre. No importa en qué lugar Dios me haya puesto. Yo tengo que seguir con mis rodillas dobladas. Porque aquí, mientras estemos aquí, tenemos que... Mire, no podemos vivir de pie, de manera física. Es de rodillas, hermano. Porque las situaciones del mundo, las situaciones de la vida, a veces hasta con una pequeña entretención, te quieren desviar la mirada de donde tú la tienes que tener. Entonces, cuando los cuervos se les suben en la espalda al águila mientras vuela para darle picotazo. Oiga, en el pleno vuelo, en pleno vuelo, hermano. Wow. Hermano, a veces tú estás en tu mejor nivel. Y aparecen gente con acusaciones baratas, que usted sabe que son mentiras. Aparecen gente que empiezan a desacreditarte en las redes solo porque Dios te está usando. Y acercar argumentos y cosas que tú dices, pero ¿y de dónde salió eso? Hay hombres y mujeres de Dios que son calumniados, que son vituperados, que son abusados, que son dañados. Hay hombres y mujeres de Dios que hasta las iglesias, los locales, se lo han quitado, lo han perdido. Como quien dice, ahora te voy a dar para que sufra. Ahora, hermano, esos son pequeños cuervos en la espalda del águila. Pero usted sabe qué hace. Eso no lo hace de caer. Eso no lo hace que ellos pierdan el ritmo, el vuelo. No, usted sabe qué hace. El águila sube más, sube más. Entonces, cuando esa águila sube más, usted sabe qué pasa. Que el cuervo pierde el oxígeno y cae. Qué Dios más lindo. Qué bendición la de Dios. Hermano, Dios en su infinita misericordia para cada cosa nos da una estrategia. No importa cuál sea la situación en el nivel que Dios te tenga. No importa cuál sea la situación que tú estás pasando. Son pequeños cuervos que en pleno vuelo se asentaron en tu espalda para picar tu nuca. Pero mentira, que tú sigues de rodillas y cuando suba al otro nivel, ese vuelo, ese cuervo cae por tierra. Los que se levantaron contra ti, ellos mismos van a caer. Dice la Biblia, el profeta Isaías dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice la Biblia. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que porque ven que lo están usando, se levantan hasta de la misma casa a pisarse la soga uno con otro. Se levantan a picarle la espalda a esa águila que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y que está posicionada en lugar que Dios la tiene. Pero se levantan contra ella, pero no importa que el enemigo venga como río, no importa. Jehová levantará bandera a favor tuyo, Jehová levantará bandera a favor mío, no importa los cuervos que se levanten, no importa. Jehová levantará a silencio, a silencio, a silencio y en tu intimidad te espera en él, aleluya. Dios me está ministrando a mí hermano en esta hora, en tu intimidad te espera en él, que él hará. Dios hará, no importa lo que te esté atormentado, Dios hará. No importa lo que se levanten contra ti, Dios hará. Guau. Y de esa altura, el águila mira a su presa. Y cual sea su presa, ella baja y la toma. Y se alimenta a ella y alimenta a su familia. Pero usted sabe también que hay otra presa que el águila la detecta. Hasta en el agua, hermano. En uno de los reportajes que viví que había una serpiente venenosa que se mueve en algunos mares. Y un águila bajaba y la buscaba y decía a la persona que comentaba que esa serpiente es súper venenosa, que con solo un poquito de veneno que ella pueda rociar en el aire, puede matar muchísimas águilas si ella respira en ese veneno. Hermano, y la águila, esa águila la ve desde arriba y se empecina a buscar esa serpiente que es venenosa. Y ella baja y la coge. Imagínese, hermano, que esa águila, si no tuviera estrategia, ella cayera en el mar y sus alas se mojaran si sus alas se mojan. Ella no puede de nuevo emprender el vuelo con la rapidez que tiene que hacerlo. Entonces ella puede ser mordida, hermano, por esa misma serpiente, pero ella se ha... Y coge la serpiente y sube, hermano, sube hasta una altura que la serpiente pierde en el olfato, esa o cualquier serpiente que sea. Cuando ella sube a las alturas, pierden el aire, no pueden respirar. La cantidad de oxígeno le impide respirar. Mis amados, y acuérdense, ellas hacen estas maniobras y capturan la serpiente. La Biblia dice que el diablo es la serpiente antigua. El diablo y Satanás son la serpiente antigua. Yo me estoy visualizando como esa águila espiritual. Yo te estoy visualizando a ti como esa águila espiritual. Que no teme, que mira de las alturas el enemigo. La Biblia dice de la serpiente que tú la herirás, mujer, en la cabeza, y ella te herirá en el carcañar. Pero esa águila que se remonta en las alturas, con esas rodillas dobladas, baja esa águila y toma su enemigo, la serpiente antigua, y se eleva y pierde el olfato. Hermanos, tenemos un enemigo, sí, tenemos un gran enemigo, y que no nos da tregua. Pero tenemos al rey de reyes y señor de señores, en la disposición de pelear nuestras batallas. Ya Jesús vino y lo venció. Jesús dice, me voy, pero tranquilo, no tema, que en el mundo tendréis aflicciones. Pero no tema, yo vencí al mundo. Cuando él dice, yo vencí al mundo, yo vencí a Satanás. Yo vencí a esa serpiente antigua. Te dejo como una águila. Te dejo como un águila. Que de rodillas te va a remontar a las más altas montañas. Lo que tienes que saber pelear tu batalla. Y puede durar mucho tiempo en vuelo. Dice que el águila puede durar 40 años volando con ese solo pico y con esas solas garras. Y con ese solo plumaje de con el que nació. 40 años, hermanos. O sea que nosotros podemos durar muchos años en victoria. Volando en pleno vuelo. Pero llega un momento en nuestros ministerios que tenemos que ir y aguarecernos en una montaña que estén como en que si fuera como si formara una pared. ¿Para qué? Para que esa águila empiece ella misma a darse golpe para que se les rompa el pico y echar un pico nuevo en esa pared. En esa montaña. En una altura. Acuérdese que hay muchos depredadores que son enemigos de ella. Y si ella se va a lugares que no sean lo que debe irse. Si ella se va al monte, como se usa ahora mucho, que no debe irse. Lo que pueden haber son de los depredadores que son sus enemigos abiertos. Y la van a desbaratar. Porque va a estar en su territorio. El territorio de una águila son las alturas. No baje al territorio del enemigo cuando tenga que cambiar cosas que tú sabes que tienes que cambiar. Cuando tenga que desaprender para volver a aprender cosas para que cuando salga, salga con más potencia y que más almas se salven y que Dios te use con mayor magnitud. El águila se mete ahí para que se ejecuten los cambios. Son cambios dolorosos. Todos los cambios son dolorosos. Y el águila entra ahí. Primero ella misma dándose con esa piedra, dándose con esa roca. Se le va el pico. Luego pasa un tiempo. Echa el pico. Dura como doscientos y algo de día en ese proceso. Oiga, hermano, oiga. Que hay mucha gente que Dios quiere cambiar, quiere como darle un vuelco a su ministerio. Hermano, hay personas que no quieren que su ministerio entre a la normalidad de ahora. Todas las personas que vienen de antaño, de los años atrás, que su ministerio ahora mismo no está, verdad, alineado a los tiempos tecnológicos. Esas personas se quedaron atrás. Lamentablemente se quedaron atrás. Entonces llega un momento que yo tengo que ir a la montaña, que yo tengo que ir a la roca, romper mi pico para con ese pico empezar a quitarme las plumas. Tú mismo con el pico a quitarte pluma por pluma, porque tienes que echar la nueva, pero para quitarte también la suña, porque tienes que echar la nueva. Entonces no te puede negar a los cambios, lo que tú tienes que influir en los cambios, no que los cambios influyan en ti, sino que tú influyas en los cambios. Estamos viviendo en tiempos tecnológicos, pasamos el tiempo de la industrialización, pasamos el tiempo de, pero ahora estamos en los tiempos de la tecnología de punta. Si no usamos estos tipos de tecnología para que el mensaje llegue, el mensaje se va a quedar en un solo entorno. Amén. En un solo entorno. Entonces esto es para que crezca. A veces hablamos de que debemos ensanchar nuestras estacas, que debemos ensanchar nuestra tienda. Y si usted se niega a los cambios, ¿cómo se va a ensanchar su tienda? ¿Cómo usted va a mover sus estacas? ¿Usted se va a quedar ahí lamentablemente? Entonces, si somos águila, tenemos que entrar en el proceso de cambio. Para que cuando vuelva todo a resurgir, usted salga de nuevo imponente y con mayor plenitud. Porque usted estaba en la intimidad. Mientras usted estaba en ese proceso de cambio, usted estaba en la intimidad con Dios. Ahí usted va a traer grandes revelaciones. Usted va a traer cosas que van a impactar en el mundo secular. Porque ya usted turbó el mundo de las tinieblas. Porque en ese cambio, usted lo que estaba era metido en la brecha. Que así mismo, una brecha donde la águila se pone para el proceso de sus cambios. Entonces, hay que pensar en volar alto. No nos podemos quedar como las gaviotas nada más encima del mar. Hay un poema que dice, la gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Para matar un águila en pleno vuelo, encumbrada, hay que tirar con armas de muy largo alcance. ¿Usted está entendiendo? Porque es que para poder ser un águila y que se encumbre en la magnitud que lo hace, usted sabe que tiene que estar postrado, postrado. O sea, que para yo estar alta, para yo estar alta, para que Dios me posicione en lugares exageradamente altos, yo tengo que estar lo más bajita que yo pueda. Mis rodillas tienen que estar lo más doblada que se pueda. Yo tengo que estar de barriga ante la presencia de Dios. Tengo que dejar de hacer muchas cosas. Tengo que dejar de hacer muchas cosas. La Biblia dice que tenemos que hacer tesoro en el cielo. Y yo sé que Dios, eso que tú oras, a veces estamos en oración y estamos en silencio. Estamos en silencio porque no sabemos qué le vamos a decir a Dios. O estamos nada más en adoración. O estamos nada más en decir santo, aleluya. Aleluya. A veces yo estoy, hermano, en una hora de oración que nada más digo gracias. Pero es estar en ese nivel de oración para que Dios nos posicione entonces en el nivel de altura que tiene que posicionarnos. Y con las estrategias que tenemos que tener para poder estar en ese lugar de altura. Para que podamos permanecer en esa esfera. Dios nos quiere volando alto. Pero para volar alto tenemos que entrar en esa intimidad con Dios. Sin pena. Sin miedo. Sin temor. Gracias por su sintonía. Agradecemos por la bendición de que siempre nos sintonicen. Y siempre estén ahí esperando lo nuevo de Excelencia Cristiana Televisión. Qué gran privilegio contar con su sintonía. Gracias por todo. Agradezco a Dios por este día tan sensacional que Él nos ha dado y por hablarle a mi vida. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu casa. Y Dios bendiga tu familia con bendición. Agradezco a Dios por este día. Yo soy su hermana y amiga Marlene Reyes. Y esto es Excelencia Cristiana Televisión. La plataforma que vino para bendecir y para exaltar el nombre de Dios. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y comparte estos videos. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.